Lego Icons lo hace de nuevo y hace unos días Lego Icons reveló uno de los geniales sets en la historia de Lego y es Endurece para coleccionistas de Lego para adultos en la historia de Lego que llegará este mes en noviembre de 2024 Así que comenzamos con esta noticia de Lego Fanáticos del bloque Hace unos días reveló un nuevo set de Lego Icons que es Endurece que llegará para miembros de Lego Insiders El 29 de noviembre de 2024 para todo el público tendrá un precio de $6,699 pesos mexicanos Edad recomendada para mayores de 18 años, número de piezas es 3,011 piezas y número set es 1,035 La historia resurge en 2022, 100 años después del fallecimiento de Sir Ernest Chuck Skelot Letton se redescubrieron en el fondo marino frente a las costas de la Antártida los restos de su bloque más legendario el Endurance Aunque el navio permanece donde se encontró la historia del malogrado viaje De cómo sobrevivió la tripulación ha convertido la aventura de Chuck Skelot en una de las historias de resiliencia humana más increíbles ¡Wow! Se ve impresionante mucho este set La historia de un barco Fue detenido y fue congelado Cuando compras este set Consigue el set bote salvavidas de Chuck Letton Se buscan hombres para viaje peligroso Sueldo escaso Frío extremo Largos meses de completa oscuridad Peligro constante No se asegura el regreso Honor y reconocimiento en caso de éxito Ernest Chuck Letton Aventura y desgracia En 1915 el HMS Endurance quedó atrapado en implacables bloques de hielo durante más de 10 meses y acabó hundiéndose en el fondo de mar de Wedel en la Antártida Instituto de Supervivencia Después de abandonar el barco Los miembros de la tripulación tomaron los botes salvavidas para tras sobrevivir seis angustiosos días en alta mar llegar a la isla Elefante Salvación total Desde allí Chuck Letton y otros cinco hombres partieron hacia Georgia, Georgia del sur a 800 millas de distancia por lo que propició el rescate y el regreso a Inglaterra de toda la tripulación Diseñado para la velocidad El buque cuenta con tres mastiles con 10 velas de tela y aparejos Un diseño majestuoso El set que es ideal para aficionados a la historia que incluye una base de exposición y una placa Potencial de huida Los cuatro botes salvavidas desmontables te permitirán recrear la acción Paneles desmontables Accede a los detalles del interior incluidos los camarotes Función de dirección Gira el gobernale del barco para que se mueva el timón Hasta aquí Emprende una increíble aventura constructora Exhibe este impresionante modelo de un buque como homenaje a su ingeniosa construcción y su importancia histórica Detalles del producto Kit de maqueta de lego No viene con una minifigura Wow Este set es muy histórico en la historia de los barcos hace muchísimos años Se ve impresionante este set de lego icons en Durance Un barco legendario que desapareció hace muchos años Y hasta en 2022 Lo redescubrieron en la historia de los barcos Por parte de la historia Y de lego también Bueno amigos nos vemos en la próxima noticia del ego Suscríbete Te lo like Comenta Sígueme en mis redes sociales Entre ellos Tiktok e Instagram Y activa la campana de notificaciones para los nuevos videos Adiós Y activa la campana de notificaciones para los nuevos videos